La próxima semana conoceremos el PlayStation 5 y sus primeros juegos, además de que Square Enix anuncia una nueva rama de la compañía. Yo soy Asher y estas son las Bro de Vergenius. En increíbles noticias de Mega Man, no perdemos Tierra y yo la esperanza porque... Ahí Capcom dijo que está buscando partners para desarrollar un montón de merchandise que tiene que ver que es que con peluches, folders, posters y la chingada. Y la neta es que la única pregunta que Tierra y yo tenemos aquí es... ¿Dónde chingados está la compilación? ¿Dónde? El juego. ¿Dónde está la compilación que trae todos los juegos? ¿Que trae el 1? ¿Trae el 2? ¿Trae el 3 en su white y blue version? Tierra, a ver, la pregunta aquí es... ¿Tú crees que si dicha compilación existe traiga solo Battle Network o también trae Star Force? Solo Battle Network. Solo Battle Network. Sí. ¿Por qué? Porque es otra serie. Pero acaban de sacar el libro con todo el arte de Star Force. Pero este es otra. Mira, yo les voy a decir algo. Si salió la pinche compilación de Mega Man, este, cero y ZX, que de hecho vendió mucho menos que Battle Network, porque aunque no lo crean, Battle Network tuvo anime y la chingada, juguetes. Cada pinche juego vendió más de un millón. Yo creería, Tierra, que sí. Fíjate, yo creería que sí van a sacar esta compilación de Battle Network. Porque, de hecho, debió haber salido antes que ZX, ¿no crees? Sí. Y si se quieren sentir un poco viejos, adivinen qué. Ya tiene 20 años. 20 años desde que estrenaron en aquel glorioso día su Game Boy Advance con Battle Network. Ya, ya, el próximo año ya se cumplen 20. Qué rucos estamos ya, Tierra. Qué bárbaro. Qué viejos. Pero bueno, esas son excelentes noticias para todos aquellos fans de este RPG divertidísimo que de repente, pues ahí las Random Battles sí se pasan de lanza porque, pues, aunque está divertidísimo las batallas, pues de repente ahí uno da un paso en el internet y ya, batalla. Oye, acabo de triunfar y ganar otro paso, batalla. Me encantan las batallas, pero afortunadamente a lo largo de la serie, pues le fueron, pues, bajando un poquito, ¿no? Ahí fueron como, pues, mejorando este aspecto y por ahí a partir del 3 ya está increíble la serie. A mí me parece superior Star Force, pero, pues, esperemos también que le hagan su compilación de Star Force, cómo no. Ya les tendremos próximamente noticias de si esta compilación de Battle Network es o no una realidad. Pero esperen noticias muy pronto. En noticias de la película de Sonic, fíjense que debido al éxito que fue esta taquillera película por ahí, la revista Variety confirmó a través de una entrevista que sí, efectivamente existe una secuela. Y yo hasta hace poco vi la primera y puedo decirles que efectivamente Jim Carrey es un cabrón que se roba toda la película. La neta, está increíble esta pinche peli. Cada que sale Robotnik, no mames, se roba todo. También está medio cute ahí el Soniccito con todo y su rediseño. James Marsden, ¿se llama? ¿Marsden? Sí. El actor este que es Donald Lord, también lo hace excelente, su novia y la chingada. Padrísimo. Si acaso hay una escena culerísima, culerísima, en la cual este, por ahí, Sonic que nunca había salido y que en su lista estaba salir de peda con los compas y se van ahí a un pinche bar que se agarran a putazos. Y pues, la neta, ya me imagino a los niños en el cine cagados de la risa con esa situación. ¿Les ha tocado ir al cine con un niño a un lado? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Qué divertido! Ninguno de los diálogos me había hecho reír. Bueno, yo también fui de esos niños pendejos. No nos hagamos este... Ajenos, tierra. O sea, no me digas que tú no te cagaste de la risa en la risa en vacaciones. Claro. Todos. Porque cuando vayas de aquí, pa' acá. Cuando vayas a marcharnos seguidas, tú verás, así me va. Pasito tú, pasito tú, pasito tú, pasito tú, pero bueno. Bueno, la peli fue un éxito entre los niños que se reían de, pues, de todo, básicamente. Y, pues, al ser una buena noticia que les digan que Sonic regresa a la pantalla grande. Y, pues, seguramente, digo, no han dicho si vuelve Jim Carrey, si los actores, que si el director y la chingada. Yo esperaría que sí. Porque, pues, como fue taquillera la primera, seguramente quieren replicar el éxito y hacerlo más épico. Y ahora sí van a viajar a los planetas esos de Sonic. Y, ya saben, o sea, el primer filme solo fue así como, vamos poniéndolo aquí en la Tierra. Y luego ya, pues, Robotnik va a entrar. Pues ya el desmadre. No les spoileo más. Esperemos más noticias acerca de la película de Sonic. Y seguramente por aquí yo y mis compañeros de BroDBG les haremos llegar la noticia a medias, como siempre que las platicamos. En noticias de Square Enix, fíjense que la compañía disfruta de estar siempre a la vanguardia con todas sus tecnologías. Y es por eso que abrieron por ahí una nueva rama de la compañía que, pues, básicamente se dedica a hacer desarrollo que tiene que ver con inteligencias artificiales que están atadas para uso directamente al entretenimiento. Por lo cual, pues, este emprendimiento no solo daría servicio internamente a la compañía, sino que también, pues, podrían otros hacer outsourcing. Digo, Square Enix no es nuevo a la industria del cine y demás chingaderas. Entonces, probablemente por ahí veamos que ahí les pagan para, pues, todos estos desarrollos aplicarlos a otras películas que no necesariamente sean de Square Enix. Esta compañía no es nueva ante estos emprendimientos, pues, porque ya saben que desde el 97 hacían las cinemáticas de Final 7 y luego Hinorubu Sakaguchi se mega excitó, se fueron ahí a Hawái a desarrollar todo lo que era Spirits Within, que, por cierto, a Tierra le encanta Spirits Within. Dice que es la mejor película que ha visto en su vida, ¿verdad, Tierra? Este, no, la neta solo se ve chida. ¿La tienes en DVD? Nah. ¿La tienes en Blu-ray? Menos. ¿La tienes en UMD? No, ese ya, este, muy, este, clavado. Yo sí la tengo, por lo menos en DVD. Y digo, yo sé, no me gusta, no es la mejor película, pero puedo ver claramente las ambiciones de Square Enix que iban más allá de los videojuegos y por eso es que me emociona esta nueva rama de la compañía que por ahí se llama Square Enix AI and Arts Alchemy. Entonces, pues, por ahí esperemos ver pronto los frutos de su trabajo y, pues, nosotros sabemos que siempre Square Enix se mantendrá a la vanguardia y, pues, mucho éxito, éxito, ídolo. En una noticia rápida de Sword Art Online de Bandai Namco, que es un pinche exitazo, güey. A la gente le fascina Sword Art Online. Pues resulta ser que el más reciente título ya está en su fase gold y, pues, estas son excelentes noticias porque significa que con todo y COVID, pues, lo acabaron, mi tierra. ¿Cómo se llama esta madre? Alcoris. Alicization. Alicization. Licoris. A ver, apréndetelo, tierra. Alicization. Alicization Licoris. A ver, dilo tres veces seguidas, güey. Alicization Licoris. Alicization Licoris. Sí pudo. Vean, pinche tierra. Este, aunque no lo vean, sí sabe leer. El productor del juego dice que ya acabaron el juego y que estará, pues, ahí disponible en las próximas semanas. La neta es que nosotros les deseamos mucho éxito. Ahí el juego sale en PlayStation 4, Xbox One, PC y, sobre todo, en Nintendo... Ah, no, esa no, ¿verdad, tierra o sí? No, esa chance se avienta en el port como los otros. ¿Cuándo? No, pues, no hay ni fecha. Ahorita están haciendo el DLC apenas de este juego. Ah, sí, que ya están haciendo el DLC. Pero a partir del 10 de julio será el día en que podrán ustedes jugarlo o no de Sword Art Online. Ahí, si ustedes son fans, pongan en los comentarios. Pero yo soy bien Sword Art Online... Sword Art... Eso. Además de esto, también anunciaron que la serie ya pasó los 5 millones. Como les decía, pues, es un pinche exitazo. Saludos ahí a la banda de Bandai Namco que hacen juegos así. A granel. A granel, mi cabrón. En noticias de Riot Games, fíjense que finalmente pudimos ver ahí a League of Legends Wild Rift. Extrañamente suena como Pacific Rift de Motorstone. Nada que ver. Realmente, Wild Rift es realmente un juego que es como un League of Legends que está hecho para celulares, para móviles. Consolas. No mames, que también en consolas. O sea, va a salir ya League of Legends en consolas. Ajá, pero pues es como más sencillito que lo normal. ¿Y también va a ser Free to Play? Free to Play 2020. 2020, no hay fecha todavía, pero pues ahí dicen que está chidito. Pues habrá que preguntarle a nuestro experto, Adro Estrada, si es que el juego llega a los estándares para los fans de League of Legends. Yo creo que sí, yo creo que Riot Games se la piensa mucho antes de publicar algo y creo que le están echando todos los huevos ahorita a este título. Y pues, ¿qué más, Tierra? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo? 2020, nomás dice, pero va a haber una venta especial cerrada. Un alfa. Perdón, para Brasil y Filipinas, ahora en junio, supuestamente. ¡Arre, perro! En noticias de Death Stranding, fíjense que pues habían estado ahí pues muy en secreto todo lo que tenía que ver con las ventas de este pinche juegazo. Porque pues seamos sinceros, es un juego que los niños mensos jamás, jamás van a entender. Yo creo que ahorita, ni porque está sucediendo una situación muy similar con el pinche COVID, yo creo que ni así les hace sentido como todo este tema de ser mensajero y cargar cosas en la pinche espalda. Nosotros ya pues reseñamos, hablamos del juego, dijimos que es uno de los mejores de la década, hicimos lo que pudimos, pero aún así, pues al parecer fue el recibimiento muy tibio por parte de la banda, pero por ahí en una entrevista salió Kojima a decir que sí, que sí vendieron chido y que el juego... Que les alcanza, que les alcanza. Que sí, que ahora ya se cubrieron todos los gastos del juego, que pues ahí, ahora que sale la de PC, pues va a ser mucha utilidad y la chingada. ¿Tú qué dices, Tierra? Pues sí, pero, o sea, recuperó lana, pero ¿cuánto? No hay ningún recorte de cuánto se vendió, o sea, ¿cuántas copias hay de Death Stranding? Pues, Tierra, recuerda nuestro famoso dicho de a todos diles que sí. Pero no les digas cuánto. No les digas cuándo. Buen tip. También comentó que por ahí están trabajando en un proyecto que es que grande. Les preguntaron ahí que si tenía que ver con algo de que Kojima Productions iba a adquirir licencias de Konami, de otros títulos como Metal Gear y la chingada. Pues él les dijo que no, cabrón. O sea, a ver, piénsenlo ustedes, güey. Si ustedes fueran Kojima Productions, güey, por más que sean fans y digan No, sí, a mí sí me gustaría. ¿Por qué, vergas, habrías de pagar una licencia que seguramente te van a cobrar carísima y que te van a pedir un porcentaje de cada puta venta que hagas de un juego? ¿Por qué habrías de hacerlo, güey? O sea, si tú ya eres Kojima Productions, pues mejor te enfocas en hacer tus nuevas IPs, güey. ¿No? ¿O tú qué dices, tierra? Pues es que sí, aparte, pues ya no es de él. Ya no es su... O sea, fue su chamba, pero se quiere dar eso de encima. Ya no fue. Uf, escuchen. A los ladridos de que, ¿qué? Escuchen. ¿Cuá? El timbre. ¡Cállate! Pero, eso sí, aún no hay cifra oficial de cuánto vendió. Ese sí... Nada. Ese sí no lo han dicho. ¿Tú qué dices, tierra? No han dicho ni millón. No han dicho si uno, si dos. Yo creo que son dos millones. Yo diría que tres. Órale. Tres millones lo que vendió. Y digo, para lo que costó, pues, si Kojima dice que ya se cubrieron los gastos, pues me imagino que vendió un chingo, ¿no? Pues yo creo. Y ya para cerrar, la noticia más importante. Fíjense que, pues, ya podremos conocer finalmente cómo es el PlayStation 5, la consola. Cómo son algunos de sus juegos. El próximo jueves 4 de julio, creo que es a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y, pues, seguramente aquí ya saben que haremos que el pinche React y que la chingada. Aunque ese día realmente es el torneo, este, perrón, tierra. Entonces vamos a estar en vivo un ratote. Ya como tele. Así que no se pierdan ahí cómo reaccionamos a todas estas cosas. Lo que sí sabemos, y de una vez se los decimos para que ni empiecen, es Jim Ryan, CEO, dijo que será un lanzamiento global. Ahora, eso no significa que esté disponible en todos los países, pero sí significa que va a estar por lo menos en un chingo. Y, además de esto, también lo que dijo es que van a hacer varias presentaciones. Entonces, no crean que esto es lo último que va a hablar Sony o PlayStation acerca del PlayStation 5 de aquí a su lanzamiento. Entonces, si empiezan con sus mamás de, no, faltó God of War 2. Entonces, número uno, aunque anunciaran God of War o esto pasara, pues también entendamos que este, el line-up de lanzamiento tiene que estar pusiendo algo más realista para la base instalada que va a tener el PlayStation 5 de lanzamiento, que a lo mucho para finales de año tienen que ser 5 millones de consolas, güey. Eso quiere decir que por más que, por ejemplo, cuando salió Killzone Shadowfall, ¿no? Que Killzone Shadowfall se siguió vendiendo tiempo después, pues este tipo de lanzamientos al principio son como, no quiero decir débiles, son como más bien tech demos. También por ahí hablo que tal vez pierdo mi apuesta, porque fíjense que dicen que PlayStation sí quiere hacer muy tajante como la transición entre las generaciones de consolas, lo cual significaría que tal vez el PlayStation 5 no es compatible con el PlayStation 4. O sea, no estamos hablando de retrocompatibilidad. Obviamente vas a poder jugar tus juegos de Play 4 en tu Play 5. Lo que no sabemos es justo lo que habíamos apostado de que sería al revés, güey. Porque según yo, cuando tú compres tu Assassin's Creed en Play 5, también vas a poder jugarlo en tu Play 4 y viceversa. Pero pues eso está por verse. Lo que sí es seguro es que seguramente estos títulos first party tal vez no están disponibles en Play 4, Tierra. Tal vez... Ya directo a Play 5. Tal vez, tal vez, pues PlayStation no es tan amigable como Xbox en ese sentido. Donde Halo Infinite sale, pues en todo, ¿no? Sale hasta en Xbox One del viejito, creo. La cafetera esa. Así es, muchachos. Así que no se pierdan. Vamos a ver este primer vistazo al PlayStation 5. Próximo jueves, 3 de la tarde. Ahí estaremos con el React. Y por la neta, seguramente hoy, ahí en el night, ustedes pudieron ver qué platicamos. Digo, esto se publica en sábado, pero pues tal vez ya pudieron ver ahí qué platicamos acerca del PlayStation 5, nuestras teorías. Si perdí mi apuesta, pues ni pedo. Pues ya ahí, con mucho gusto, les regalo un juego a mi compañero Adro y a mi compañero Tierra. Pero si no... A ver qué pasa. Si no, hijos de la chingada. Si no... Ellos me lo van a regalar a mí y ya. No es para tanto, creo. Pero bueno, hasta aquí llegamos con las noticias. Banda, no dejen de checar todo el contenido que tenemos para ustedes. Como el que les acabo de mencionar, el night estuvo padrísimo. También la drink party. Pueden ver cómo Folky se queda callado un ratote porque yo creo que sí se alcanzó a poner medio arriba. Tierra se veía experto, ¿eh? Con su camisa de... Medio happy. Con su camisa de prepero, sorprendió a todos. Manolito ahí desde Isla Nublar. Estuvo padrísimo. Chequen todos los videos que tenemos para ustedes. Banda, yo soy Asher. Y por supuesto... ¡Ja! Pon al lado. Muy bien. Todas las noticias.